Creo que esta mañana se ha puesto en evidencia que la señora Clavero no se ha leído ni la memoria de esta consejería, porque prácticamente todas las partidas, todas las direcciones generales, los institutos, todos crecen y aumentan sus cifras. Y el señor Pujante creo que sí se ha leído la memoria, pero creo que se ha leído la memoria de otros presupuestos, los presupuestos de la Junta de Andalucía, porque no coincide lo que ha dicho en su intervención con los presupuestos que hoy ha presentado el consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en esta cámara. Nos encontramos ante un presupuesto que crece por primera vez tras cinco años consecutivos de reducción del gasto público y que permitirá consolidar la recuperación económica. Es un presupuesto cuyas prioridades son la creación de empleo y el apoyo a las pymes, con un incremento del 33% en empleo y un 154% en el apoyo a las pymes. El Gobierno regional viene haciendo una apuesta decidida por la economía productiva, basada en la creación de empleo y en el apoyo a la empresa, ya que son estas las que realmente crean puestos de trabajo. Conscientes de la importancia que tienen las pymes en nuestra región, el Instituto de Fomento presenta para el presupuesto del próximo año cinco aspectos que se consideran esenciales para la consolidación, crecimiento y expansión de nuestras empresas, así como la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales. La innovación empresarial, la internacionalización, el apoyo a los emprendedores, la mejora de los mecanismos de financiación empresarial y el desarrollo de infraestructuras empresariales han sido siempre entendidos por los gobiernos del Partido Popular como aspectos fundamentales de nuestra economía y, conscientes de esa importancia, los vemos reforzados en estos presupuestos. El Instituto de Fomento ha entendido que la innovación es la piedra angular y es sobre la que se debe cimentar de manera consciente, consistente, sólida y duradera la recuperación económica. Sin un impulso de la innovación en las empresas, las empresas corren el grave riesgo de no consolidar su futuro y, por ello, el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo en dotar con casi 20 millones de euros la innovación para el ejercicio 2015. La creación de empresas y el emprendimiento es uno de los ejes en los que el INFO viene trabajando mucho y que se ve reforzada por la Ley de Emprendedores. Actuaciones concretas para el fomento del emprendimiento y el asesoramiento, así como el apoyo a emprendedores. La internacionalización de las empresas representa en estos presupuestos un eje importante, ya que se destinan más de 13 millones, por lo que vemos que este Gobierno sigue apostando por la diversificación de productos y mercados, así como la incorporación de nuevas empresas a la exportación y a la internacionalización. Señorías, aquí todos en alguna ocasión hemos hablado de los problemas que tienen las empresas para financiarse y, como en años anteriores, vemos que estos presupuestos vuelven a tener una gran partida para financiar directamente a las empresas murcianas, partida que, además, garantiza que se cumplan los plazos de entrega de esos préstamos y que, además, sean en mejores condiciones. Después de unos años difíciles para toda la sociedad y, en especial, para el tejido empresarial de la región, comenzamos a ver que los indicadores económicos empiezan a ser optimistas y podemos empezar a ver un poco de luz en esta situación de crisis por la que atravesamos. El Gobierno del presidente Garre, con estos presupuestos, vemos que refuerza esas expectativas y apuesta por un incremento sostenible y sostenido de la economía. Así pues, vemos que el Instituto de Fomento de la región de Murcia pasa de casi 6 millones de euros en 2014 a casi 16 millones de euros para el próximo ejercicio, aunque a disposición de las empresas se ponen más de 50 millones de euros. A través de esos presupuestos vemos que los recursos que se invierten en el Instituto de Fomento revierten casi 90 millones de euros en el tejido empresarial de la región de Murcia y con estas medidas se calcula que se creen cerca de 2.500 puestos de trabajo directos y más de 3.000 puestos de trabajo indirectos, casi 6.000 puestos de trabajo. No sé dónde ve el señor Pujante la pérdida de puestos de trabajo. Como decía, yo creo que ha leído la memoria de otros presupuestos, pero no los presupuestos que no ha presentado esta mañana el consejero. El Grupo Parlamentario Popular es consciente del esfuerzo que han realizado los ciudadanos en años anteriores y que siguen haciéndolo. Y ahora que la situación está cambiando, se ve reflejada en estos presupuestos que se vienen a consolidar la recuperación económica de nuestra región. Señora Clavero, ¿qué pretende? Que los ciudadanos han hecho durante estos años y siguen haciendo un esfuerzo importantísimo. ¿Qué pretende que hagamos ahora? Que la situación está empezando a mejorar. ¿Que no hagamos caso a esos resultados? ¿Que no bajemos impuestos cuando es la filosofía principal del Partido Popular? Parece que le molesta al Partido Socialista y a Izquierda Unida que la región de Murcia empiece a ver la luz al final de ese túnel de crisis por el que estamos pasando. Como decía antes, las empresas son necesarias para seguir saliendo de esta situación de crisis y solo conociendo las necesidades de las empresas, necesidades que son muy bien conocidas por el Gobierno del Partido Popular, podremos retomar el crecimiento económico y la generación de empleo. Los presupuestos en materia de empresas cuentan con las herramientas necesarias para continuar con la línea de emprendimiento y la creación de empresas que ya se comenzó anteriormente y que tan buenos resultados se está dando. Concluyo, señorías, haciendo una valoración positiva de los presupuestos en materia de innovación. En la Fundación Seneca podemos hablar de mantenimiento con esos cuatro millones de euros, pero bien es cierto que durante el actual ejercicio se ha hecho un gran esfuerzo, ya que se aumentó el 60% con recursos propios y aquí tenemos que tener claro que la política científica, señor Laveo, no se hace solo a través de la Fundación Seneca. Por último, haré referencia al esfuerzo que se ha hecho desde esta consejería por tres proyectos estratégicos. La formación de investigadores, que van destinados a financiar ayudas para la contratación para su formación en investigación por universidades, organismos públicos de I+, D+, I y empresas ubicadas en la región de Murcia. Proyectos de I+, D+, I de internacionalización y proyectos de cooperación público-privada. Señorías, acabaré como empecé. Nos encontramos ante un presupuesto que consolida la recuperación económica de nuestra región, un presupuesto que apuesta por la economía productiva y de ahí que veamos un incremento del 40% en el conjunto de la Consejería de Industria, Turismo, Empresas e Innovación. Por mi parte, nada más y le paso la palabra al diputado Gómez. Gracias. Gracias, señora González Romero. Señor Gómez López, tiene la palabra. Gracias, señora González Romero.